Este es el combo señores, que toca y toca profundo Este es el combo señores, que cuerpo rico pa'l mundo Este es el combo señores, que pone a gozar a mi gente latina Mire, que le gustan los bailadores, que curan sin felicidad Este es el combo señores, que toca y toca profundo Este es el combo señores, que cuerpo rico pa'l mundo Este es el combo señores, si el que tiene su melao Que está en sus años mejores, y sigue con su tumbao Este es el combo señores, que toca y toca profundo Este es el combo señores, que cuerpo rico pa'l mundo Este es el combo señores, que va por el mundo entero Tocando un verano en Nueva York, y el famoso timbalero Este es el combo señores, que toca y toca profundo Este es el combo señores, que cuerpo rico pa'l mundo Este es el combo señores, que toca y toca profundo Con el swing en sello, con el swing en sello, de Rafael y Tierra Esto te lo por seguro Este es el combo señores, que cuerpo rico pa'l mundo Y del legado, son 58, y no se va a descansar ni siquiera un segundo Este es el combo señores, que toca y toca profundo El combo de me liberé, de azúquita pa'l café, de brujería y de vagabundo ¡Suscríbete! 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 Este es el combo señores, que toca y toca profundo Este es el combo señores, que toca y toca profundo Seguiremos de frente, siempre en ambiente ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!